Es increíble, es increíble, es impresionante, es impresionante, otra vez, el Benzema de los huevos, es increíble, yo de verdad, es increíble, comienza la temporada según terminó, un Madrid sufriendo, un Madrid 1-1, hay Courtois parando, el español que no estaba mal del todo, minuto 89, va Karim Benzema y marca gol, cuando Karim Benzema, lo cierto es que hoy no estaba muy bien, Karim Benzema, que no estaba haciendo tampoco un enorme partido, te marcan el 1-2 y al final ya, bueno, el 1-3, un doblete de Karim Benzema en 5 minutos cuando el Madrid estaba a punto de pinchar, que sinceramente yo como culé, el 1-1 lo firmaba porque era un pinchazo, pero no hay manera, 3 partidos del Madrid, 3 partidos fuera de casa, 3 victorias, sinceramente es una malísima noticia, muy mala, porque han comenzado la liga muy bien, que el Barça estamos ahí, sí, pero es que son 3 victorias a domicilio, 3 victorias fuera de casa del Real Madrid, o sea, han comenzado la liga mejor imposible, y esto al final es lo de siempre, van por rachas, van por la dinámica buena, empiezas a tener moral, a tener confianza y van sacando, van sacando todos los partidos, y una vez más, ellos creen, ellos creen que lo consiguen, ellos creen en sí mismos, y siempre pasa lo mismo, o sea, es que es increíble, siempre pasa lo mismo, en el 87 creo que fue, o en el 89, gol de Karim Benzema, un centro increíble de Rodrigo, y gol, luego una jugada un poco rara, expulsión al portero de ellos, que yo creo que sí era, porque, que sale y pues no mira, y le da ahí pues un patadón, y luego ya, en la falta, va Karim Benzema, y gol, o sea, es increíble, tenía que aguantar el español 3 minutos más, y el Madrid hubiese pinchado, un Madrid que repito, considero que la segunda parte, no estaba jugando bien, la primera, considero que los primeros 20 minutos sí, considero que Madrid los primeros 20 minutos, o por ahí, yo creo que han jugado bien, a un ritmo alto, han tenido el, lo que es el control total, bueno, yo creo que estaban bien, después el español se creció bastante, llegaría el gol de ellos, el 1-1, luego la segunda parte, pues el español también salió bien, un Madrid que le costaba mucho, y luego, creo que hay un momento bastante clave, que es la entrada de Kamavinga. Luka Modric hoy se le vio un poco mal, un poco cansado, la verdad, pero entró Kamavinga, y sinceramente cambió el partido, el partido es verdad que se volvió un poco loco, con muchos espacios como roto, un partido roto, ¿no? Pero un Madrid que sinceramente con la entrada de Eduardo Kamavinga cambió, le metió ritmo, le metió un... pues esta la potencia que tiene, y sinceramente creo que la segunda parte de Kamavinga es una locura, me parece que es una locura. Vinicius Junior, pues un poco más lo mismo, ha hecho hoy un gol, y ha jugado muy bien, siempre generando muchísimo peligro, desborde, es muy bueno. Como digo, creo que Karim Benzema hasta el gol no estaba haciendo mucho, pero es verdad que es él, es decir, al final el Madrid no puede permitirse el lujo de sentarlo, porque a quien sacan. Y esto es también este... este futbolista, por mal que esté, por mal que esté Karim Benzema, te engancha una gol, es que es así, y al final acaba con un doblete, y el Madrid acaba con otra victoria. En fin, como digo, creo que los últimos 15-20 minutos el partido se volvió loco, pero sí que creo que el Madrid estaba pues empujando, llegando, intentándolo, yo estaba viendo que con el 1-1 al final, viendo que el español había salido bien, ¿no? La segunda parte, pero luego se empezó a deshinchar mucho, yo lo que estaba viendo es que era el Madrid estaba cada vez con mucho más peligro. Estaban llegando, estaban rondando el gol, que sí, centros, disparos, Karim Benzema cada vez un poco más activo, Vinicius con mucho desborde, Kamavinga que estaba a un nivel impresionante, impresionante, y yo estaba viendo que al final iba a llegar el gol, lo que pasa que lógicamente tú ves que sea el minuto 87, y tienes cierta esperanza de que sí que puedan pinchar. Esta vez a ver si no remontan, esta vez a ver si no meten un gol en los últimos minutos como siempre, y al final es que es la historia otra vez de siempre, es que es un bucle, es un bucle, el Madrid sufre, el Madrid no tal, y al final remontan. Yo no sé la historia del Real Madrid, victoria importante, victoria que han sufrido, porque han sufrido, el español ha tenido ocasiones también, Courtois ha hecho un par de paradas impresionantes también, la defensa de Madrid creo que no ha estado mal del todo, Schoemení o ha vuelto a hacer un partido muy interesante, de una asistencia a Vinicius increíble, Vinicius que sigue estando a un nivel altísimo, y sinceramente creo que todo continúa más o menos igual, Kroos y Madrid se les ve bastante cansados, yo creo que tienen que descansar algo, jugar más Camavinga y tal, porque es que Camavinga es un portento, es muy bueno, y por lo general bueno, yo tenía cierta esperanza, sí que es verdad que el español contra el Madrid no suele hacer mucho, pero hombre, yo viendo cómo estaba el partido, viendo que el Madrid no tenía el control, que el Madrid a partir del minuto 20 no tenía el dominio que suele tener, tenía esa esperanza de que, y si sí, y si hoy sí, y si hoy el español da la sorpresa, por lo menos un punto, nada, como digo, tres victorias, las tres a domicilio y esto creo que para el Madrid es importantísimo, porque en estos partidos está la liga, en estos la sensación que da, sinceramente, es que la liga va a ser una cosa de dos, con respeto para el Sevilla, Atlético, sinceramente creo que hay dos equipos que van a estar por encima que es el Real Madrid y el Barcelona, así de claro, Barcelona tuvimos la mala suerte de pinchar el primer partido, pero sinceramente yo creo que el Barcelona está ahora mismo a un nivel también alto, así que creo que va a ser una liga de dos, con muy pocos pinchazos y por eso creo que es tan necesario que Madrid empiece a pinchar partidos, también para que esa dinámica, para que esa racha, para que la moral baje un poquito pero hoy yo de verdad, es que es como otra vez lo mismo, estoy como de bajón en plan otra vez lo mismo, estoy contento porque el Barcelona hoy ha conseguido ganar, hemos ganado hemos hecho un partido excelente, pero luego ves que el Madrid sigue ganando y que no pinche es como la historia de siempre, es decir, el Barça va a tener que hacer una liga muy buena una liga perfecta si la quiere ganar, porque el Madrid se va a dejar muy pocos puntos es la sensación que da, que el Madrid va a dejarse muy pocos puntos esta liga en fin, chicos, hasta aquí mi análisis, victoria del Madrid, victoria sufrida un Madrid que no ha jugado tampoco excelentemente bien, pero bueno, que le ha servido para alzarse con esta victoria, han querido más, no se han rendido, han hecho lo de siempre considero que los últimos 15 minutos han jugado bien y los primeros 20 minutos el resto ha sido un partido muy roto y un partido muy abierto así que en fin, chicos, hasta aquí mi análisis, ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión qué os ha parecido este partido, qué os parece lo de Karim Benzema qué os parece lo de Kamavinga, en fin, todo en los comentarios, apoyad este vídeo suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo y dejadme un enorme like porque, madre mía, venga, un saludo y no vamos a estar juntos